¡Zeroes! ¡Destruiremos a Karnia! ¡Y será nuestra! ¡Sí! ¿Alguna pregunta? ¡Ya! ¿Alguien más? ¡Ya! ¿Alguien más? ¡Bien! ¡Vamos! Aquí está la moto y la ropa que pidió su majestad. ¡Me parezco al Terminator! ¡Eh! 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 ¡Me cancé! ¡Adeline! ¡El enemigo se aproxima! ¿Y qué me importa? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ten tu chocochocos! ¡Eh! ¿Se aproximan? ¡Ah! 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 ¡Continuará! ¡Eso significa que va a haber otra! ¡Yay!